¡Ya estamos! ¡Ya estamos por aquí en directito! ¡Hola, hola, hola! ¡Holi! ¡Ahí está! ¡Pero Nano! ¡Brayan, loco! ¿Qué pasa, Nano? ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo, tío! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Vamos a enchufar aquí, por supuesto, el sub-goal y el even-list como siempre. ¡Off-course! ¡Ahí! ¡Bim! ¡Ojo! ¿Se mola? ¿Se ha suscrito? ¿What the fuck, tío? ¡Ojo! ¡Sí! ¡No! ¡Brayan, José! ¡Qué traigo más! ¡Eta descripción como salta al principio! ¡No, madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Júe! ¡Se! ¡No! ¡Brayan, José! ¡Neo! ¡PRrá! Bueno, 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 no. Hombre, rey, muchas gracias por la suscripción, también por Twitch Prime, por supuesto. Lo que no sé es por qué no te marca que estás resuscrito. Si tú llevas mucho tiempo suscrito, no lo entiendo. A veces el Twitch se le va la puta pinza, tío. Tier 1, pone Ok, Oli, hace una hora Se ha suscrito, hace Moner, hombre, muchas gracias Moner, tío, por la suscripción, en serio ¡Qué majete, qué majete! Gracias, gracias, gracias Oye, pues somos bastantes, al final, somos 8 8 suscriptores de nuevo, ha bajado, obviamente Es normal, cada mes pasa por hoy Ahora sí que ha salido, hace durante 8 meses Se ha suscrito, Rick Madre mía, amigo, que vas a llegar al año Que vas a llegar a los 12 meses, compañero Muchas gracias a todos, bienvenidos todos al directito y al vídeo Y luego resumido, por supuesto, del Supercard Atome ¡Oli! Gracias por el follow Y gracias a todo el mundo, por supuesto A ver, vamos a hacer, primero, iniciación, inicio Comenzamiento ¡No! ¡Ose! ¡No! ¡Ose! ¡No! ¡Ose! ¡No! ¡Ose! ¡No! ¡Ose! 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 ¡No! ¡Ay, estáis! ¡Demoner, hombre! ¡Claro que sí! Muchas gracias, Demoner, 5 meses Seguidos, sí señor Y yo, y lo que se acumule, claro que sí ¡Claro que sí, hombre! Gracias ¡Hostia! ¡De hecho, me acabo de fijar! Estoy con la misma camiseta En el GIF, tío Estoy con la misma camiseta en el GIF, tío De cuando grabé eso Que era un... no sé de cuál era, ya ni me acuerdo La verdad, de un Reacciones ¡Qué bueno, tú! ¡Qué bueno! Con la misma camiseta ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Hola Dark! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todo el mundo! ¡Que está por aquí en directito! ¡Por supuesto! ¡No lo sé Dark! ¡Parece falso! ¡Claro que sí! Mi top 8 es este Supongo que querrás este decir O no No lo sé Pero bueno, a ver Amigos, editor de mazo ¿Quieres ver este top 8? Ahí tienes las cartitas del top 8 ¡Y pim, 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 pim! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Bueno, bienvenido a todo el mundo Hasta aquí en directito del Supercard Vamos a sacarnos a Dinambro Que lo tenemos por aquí ya A puntito, a puntito Dinambro es heroico, amigos ¿Vale? No sé si el Dinambro es normal El Dinambro es normal No nos vale No nos vale para nada Por supuesto Un saludo a todo el mundo Que está por aquí en directito Gracias a todo el mundo por pasaros Y luego por verlo en YouTube Por supuesto Todo el mundo que está viendo en directo en Twitch Luego quiero un like en el directo En el vídeo, ¿eh? Subido Si no vale, ¿eh? Si no lo vale Pero bueno Vamos a ver Cositas, cositas interesantes Cositas interesantes A ver, tenemos Mañana es lunes Día 25 Que no vais a tenerlo el día 25 el vídeo Pero mañana Voy a grabar por la tarde Nada más llegue de trabajar Para los suscriptores de Twitch Que están por aquí, ¿vale? Que Rick también es uno de ellos Cositas interesantes Bueno, también, ¿vale? Que vamos a estar Pues eso, abriremos Como siempre Los sobrecitos que tenemos por aquí Que esta vez es un neón de mierda Y no nos vale para nada Por lo menos para la gente Que somos rota Como Cositas interesantes Como Cositas interesantes Que no nos valen absolutamente para nada ¿Vale? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay gente que sí que le vale Así que perfecto Perfecto Pero bueno, es eso Vale la gente que esté suscrita en el canal Ya sabéis que les invito al Discord Que tenemos aquí Privado de suscriptores Que por hoy Todavía, por cierto Que hay gente más por ahí Que ya no está ni suscrita Pero da igual Ya somos amiguetes Claro que sí Que ya me han pasado las cuentas Y ya están puestas Por supuesto Y lo haremos Mañana por atrás Y lo grabaré Pero la cosa es Voy a haceros un poquito un calendario Acabamos de grabar ahora mismo Mientras vamos a ver Si queréis A morir en the bank Así nos gastamos esto A ver Calendario del canal Tenemos Hoy Hemos hecho el Talking Dark Apex Edition Donde se va a resubir automáticamente De hecho Cuando esté haciendo los directos Se esté resubiendo La cosa es ¿Cómo se suscribe? Pues mira Arriba a la derecha Tienes el botón de suscripción O si no Tienes aquí El Prime Ahí tienes más información De la suscripción Con Twitch Prime Que es una suscripción gratis al mes Por supuesto Y si no Tienes que pagar Que no Que es otra historia La cosa es Calendario ¿Vale? Hoy tenéis Talking Dark Esto no se va a resubir Por supuesto Tendréis Ostras Rock está en directo Justo ahora Bueno pues ahí lo tenéis Luego Tenemos 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 Mañana Resubiré este vídeo ¿Vale? Que estéis viéndolo Y grabaré el siguiente El del Pack Operating ¿Vale? Mensual Lo resubiré Miércoles ¿Por qué? Porque me voy de viaje Miércoles y jueves A Barcelona Al Mobile World Congress ¿Vale? A la feria Para pues eso Vale El tema de trabajo Básicamente Así que bueno Estaremos por ahí No tengo tiempo Para hacer directos Ni preparar vídeos Ni nada Volveré el jueves Por la noche ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues eso ¿Vale? Así que miércoles Tendréis el vídeo Del Pack Operating Aunque lo grabe el lunes Lo editaré Y lo dejaré todo preparado Y subido Y luego tendréis El viernes ¿Vale? Esta semana Así que está completita Por supuesto Tendréis viernes Un vídeo Bastante curioso Interesante La verdad Sobre Pues no lo sé Tengo dos vídeos preparados Que ya veré que hago ¿Vale? Pero tendréis vídeo Extra ¿Vale? No tiene que ver Con ningún juego Ni nada Es simplemente Full Que es bastante curioso La verdad Pero bueno es eso ¿Vale? Para que lo sepáis Para la gente que vea Que abra sus sobres Mañana Que sepáis que mañana No va a estar el vídeo Pero vais a tener Este Dinambro resubido Mañana Por supuesto Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Me recomiendas guardar Mis tics para ti Resident Evil 5? Sí De hecho Para que te hagas una idea Mira los que tengo yo No los estoy gastando Ni los voy a gastar Por supuesto Esto lo voy a aguantar Para que cuando llegue El día del nuevo tier Que por cierto Tenemos por ahí Un calendario Que ha pasado Zemoner Que lo pasó Por el grupo Creo No lo sé muy bien De hecho Voy a buscarlo Por el whatsapp Y lo voy a poner aquí Vamos a empezar ya A sacarnos por supuesto A Dinambro Que lo tenemos por aquí La heroica Tenemos ahora mismo Estas cartitas Vamos a buscarlo Estoy con todo Habéis escrito Ah claro Es verdad Vale Pues vamos a ver En esto A que horas subirás A ver A ver A ver Vale Ha escrito Jorge Vale Voy a contestarle Un momento Vale Ya está A ver Me ha pasado antes Bueno este es el mazo Con el que estoy jugando Vale Estoy subiendo las partidas A este Roman Reigns Que me falta poquito Estoy subiendo las partidas Obviamente también A Dinambro Para poder subirlo A tope Y el resto Ya las tengo full pro Vale Road to Lori Para que os hagáis una idea Lo debo usar las mejores Y podéis verlo Ahora mismo estamos así Vamos bastante bien La verdad Tengo que decirlo ¿Cuál es la fusión Que tienes lista? La rota Vamos a ver De hecho vamos a abrirla ya Luego abriremos el sobre TVG Pero bueno Vamos así ahora mismo Creo que no se me escapa Ninguna rota A ver si la vamos a intercambiar Tenemos a Roman Reigns Vale Que le estoy haciendo Le estoy haciendo las partidas Para hacerlo pro Así que tendremos una partida más Por supuesto Y ya estaría Tendríamos Roman Reigns Que ocuparía el sitio De Coffee Kingston Tendríamos Dean Ambrose La semana que viene Así que tendríamos un hueco Así que vamos bastante bien La verdad yo creo Para el nuevo tier Que dentro de nada Debería de salir Por supuesto Así que bueno Voy a buscar la foto Y vamos a ver Que hay una especie de calendario Que le ha pasado a Zemoner Que le ha visto por internet Si me carga el WhatsApp Por supuesto A ver A ver A ver ¿Dónde está? Aquí está Mira me lo voy a bajar Y le vamos a poner ¿Vale? Esto me lo ha pasado Eso lo ha pasado a Zemoner Básicamente No sé dónde he sacado la información La verdad no tengo ni idea Pero Pero la podemos ver Como siempre hago el truquete Que es Pim, pam, pim, pam Pim, pam Ahí está Mira voy a poner la foto ahí Pam Ahí tenéis un calendario de marzo ¿Vale? Tenemos Road to Glory De Dean Ambrose Nada más empezar el mesecito Por supuesto Y luego tenemos Lunes Team Ring Domination Y luego tenemos Fin de semana Del 7 al 9 de marzo Last Man Standing Después tenemos El 10 que es Fastlane El 11 Team Road to Glory Y luego tenemos Road to Glory De nuevo Flash Ring Domination Y el nuevo tier Que pone ahí Reselmania Que a finales de marzo No lo sé No se sabe Así que a finales de marzo Igual tendremos Por fin Nuevo tier Eso no es Definitivo Ni nada por el estilo ¿Vale? El calendario Pero Ahí está No se sabe La verdad No se sabe A finales de marzo Igual tendremos nuevo tier Pero bueno De momento Vamos aquí A tope Aún queda Por lo tanto No tenemos Ninguna prisa Por supuesto ¿Cuál es la fusión? Bueno ya lo he leído Perdón Tengo 377 Pero soy Gótica más Bueno pues espérate Entonces a subir Un poquito de rango ¿Es normal que me cueste Tanto pasarme Un Ring Domination Siendo Gótico más Sin poner créditos? No Bueno tienes que pillarle El truco Más que nada O sea Mi consejo es Que pongas Cartas O sea Pongas una o dos cartas Si eres Gótico más Mejor ¿Vale? Ponte Baja cartas Ponte cartas flojas Para llegar a Gótico Que es el mismo nivel Pero te aseguras El poder jugar Y ser más fácil La verdad Vamos a abrir De verdad Que no se me olvide Vamos a abrir La fusión rota Que cuando antes Le demos antes Tendremos la siguiente Por supuesto Y vamos a machacar Aquí con nuestro gran The Rocket Por supuesto Vamos a ver Que si no No veo los viewers Y ahí está Perfecto Perfecto 25 Y A tope Venga mire Como destruir Y la roca Si Señor Si señor Me acabo de dar cuenta De que como hoy He grabado dos videos Para la semana que viene Ahí está Win win He grabado con la misma ropa Con la misma gorra Que parece que Parece que un puto Vagabundo Tío Pero bueno Es lo que hay Amigos Es lo que hay Madre mía Full semana con lo mismo Pero bueno Ahí está ¿Cuál es la mayor potencia Que tuviste en Last Man Standing? Wow Titán a tope Pienso Pienso Ojo Dos piezas seguidas Esto a mi no me suele pasar Ahí está Gracias por el retweet Rollso Que majete eres Tío Vamos a ver No pienso usar el doble A No lo quiero usar No lo quiero usar Para nada Pues creo que son 20.000 puntos Puede ser Que haya más o menos 21.000 21.000 y algo Casi de 22.000 Puntos que he conseguido En Last Man Standing Tengo una foto por ahí Del récord No tengo del récord total Pero tengo de los más altos Que he conseguido Este Roman Reigns Vamos a probar el truquito Se me ha olvidado Abrir la fusión Tío La madre iba a abrir Vamos a probar el truquito Para ir subiendo las partidas ¿Vale? Así es como La gente dice que sube partidas Probablemente el próximo Last Man Standing Sea de mujer Así que Agustín Tranqui Que ese probablemente llegará Y aquí en el medio Vale así es Yo ataco Él me ataca Yo ataco Él me ataca Y así voy subiendo las partidas Un poco de todo Pero si hay carisma Le subirá ahora Cosa que a este le falta Solo carisma Así que está muy bien La verdad Gabriel Está por aquí de nuevecito Y Jane Orlenis también Bienvenidos los dos Por supuesto Al directito Es que me cabré tanto el supercard Que me lo pasé Hace un rato Sin ganas Poniendo cartas al azar Porque siempre me dan la pieza Lo último La verdad es que Depende un poco de la suerte Yo tengo que decir que En el modo normal He tenido bastante suerte ¿Vale? Me han tocado bastantes piezas Seguidas Cosas que normal No me suele pasar Tres meses Otra vez suscrito Jorge La madre que parió De paño Ahí está Joder Jorge Loco Madre mía Tres mesesito Seguido Que bien Que bien Oye pues somos ahora Pues eh Bueno seguimos siendo Suscriptores Vale claro Ha renovado Ahí está Ay Dios mío ¿Sabes la cosa Que Jorge está pagando Todo el dinero Madre mía Aquí cabrón Luego Eso no nos viene bien Jorge Porque luego Si estás en mi empresa No ayuda Tío Bueno Vale eso Vale que el primer tier La verdad me tocó Tuve mucha suerte La verdad con las cartas Y demás Tuve bastante suerte Con las piezas Sobre todo Con las cartas Perdón Pero en este heroico La verdad es que Es tío como siempre Que es última pieza Última Último cristal Última pieza Y es en plan de Madre mía Se me olvidó cancelarlo No te voy a engañar Ahí está claro que sí El próximo comprain Bueno 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 ¿Veis? Ahí seguimos nuestra rachita De siempre Claro que sí Venga va Piedecidas No pienso poner dobles Me he gastado mucha pasta En dobles Y no pienso hacerlo más Y en recargas Así que Ahí se va a quedar De momento vamos a seguir No tenemos ninguna prisa La verdad estamos muy contentos Y no pienso usar ese doble Que es un castigo del señor Ni puto caso ¿Vale? Rota 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 Vamos a ver cuál es nuestra fusión Rota Y no vamos a perder Mucho más tiempo En verla por supuesto Venga va Apuestas Amigos Apuestas Apuestas ¿Cuál creéis que es? Mira de momento Tenemos las fusiones aquí Rotas Que nos vamos a aquí mismo Tenemos Leigh Chevas Pro que me vino De puta madre GG Está muy guapa La animación de la rota Tío Está muy guapa Es pepinete Es pepinete Pepinete Claro que sí Tenemos fusiones Por aquí Akam Ahí está Y claro Ya está Mis tres fusiones Son estas Mis tres fusiones Son estas O sea Es Lazy Evans Que la tengo dos veces Y la tercera es Akam Así que si me toca Akam Lo tenemos Pro Y si no Pues seguimos Completando la conexión Por supuesto Batista Batista Es más batista Que nunca Si sale Batista Pongo el vídeo Y hago la metralleta Ahí Venga va Vale No voy a mirarlo Si viene Akam Ya verás No lo sé No lo sé Veremos Veremos Ruby Sinceramente No quiero chicas Porque ya tengo el completo Vale No quiero chicas No quiero chicas Porque no lo voy a hacer Pro si me toca chicas Ni nada Así que venga va No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver Ruby Justo antes Ahí está Park Lo tienes tú ¿What? Imaginas que me dan dos Tío Se ha vuelto a bugar El puto iPad Bueno ahí está Ahí tenemos a la señorita Ruby Por supuesto Así que bueno Pues ahí se queda Vamos a meter ya la siguiente fusión Que nos faltan dos más A tope Y vamos a ir gastando Los cositas Por supuesto Vamos a darle a las mejoras Vamos a ver por aquí Tenemos aquí las titanes Y esas titanes Esas titanes Por aquí Ahí Pim 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 Esta no me vale ya Pero vamos a meter una mejora de neón Tenemos un puñado Tío Ahora sí que vale la titan Creo Sí Ahí está Sí Pim 250 monitas Que se vienen Suerte para mi mañana Guárdatela Bueno bueno Ahí está Bueno tenemos Ruby Riot Es que de verdad O sea No Sinceramente Ahora mismo no necesito chicas Básicamente por eso Porque Este es mi mazo Vale o sea Este es mi mazo Mira si lo vamos a rotular Lo vais a ver Vale tenemos ya Full Cuatro chicas Rotas Tenemos a Charlotte Flair Que es la única Chica rota que tengo Pro Que bueno Si toca Ruby Tampoco está mal Pero es que como podéis ver No tiene mucho balance Así que tampoco pasa nada Jorge ha programado Joder Claro que sí Así que bueno Pues está bien Hombre Ruby Riot Ahí está muy bien No nos vamos a quejar Tampoco Que está bastante guay Que hay gente que le hace mucha falta Y yo aquí quejándome Por supuesto Pero bueno Si nos ponemos así al final Siempre es lo mismo Venga va Vamos a continuar Ojo Selena Venga ahí De San Valentín Juego las cartitas De André el Giant Por supuesto Vamos a ver No tenemos nada Así que lo que vamos a hacer es Metemos la tocha en el medio Que es Velveteen Dream ¡Au! Que va mola tío Puto Velveteen Ojo ese Roman Reigns Ahí mirando hacia abajo Claro que sí ¿Cuál es la carrera Que ha estudiado? Yo no he estudiado ninguna carrera Yo he estudiado un ciclo superior Pero luego me he formado Con las hostias de la vida Llamado tener un trabajo Y tener responsabilidades He estudiado un ciclo Que hay tres vídeos en mi canal Sobre ello ¿Vale? Que se llama Damm Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma Pero no aprendimos Una puta mierda en este ciclo Así que lo que he hecho Ha sido aprender por mí solo Durante hostias y hostias En el trabajo Y al final Pues mira ahí soy Un hombre hecho y derecho ¿Se imagina una carta de China? ¡Guau! La verdad es que Ojo eh No creo que hagan Ninguna carta de China Bueno Sí ¿Qué coño? Eh Hall of Fame Coño Tendremos Hall of Fame Este año Y será la carta de China Por supuesto De Hall of Fame Que será de Reservia 35 El próximo Reservia 35 Tendremos el tier de China Ganamos ¿no? Sí Que extendremos la carta Por supuesto Se saltó la oferta de créditos La verdad es que lleva bastante Sin saltarme Iguales por todas las monedas Que he comprado Y han dicho ya ¿Para qué? Este no le hace falta ni nada ¿Para qué? Y le vamos a dar oferta Lleva mucho sin saltarme La verdad Pero también supongo que influirá ¡Ojo! ¡Pieza! ¿Dobles? ¿Qué hago en tu madre? Que no quiero dobles ya Dame una carta Dame un reset Hombre Dame un reset Por cierto Me tocó reset Hace ¡Pieza! ¡Oh! Me tocó reset Sasha Banks Otra chica El jueves No, el viernes No No me acuerdo ¿Jueves o viernes? ¿Y habrá cartas de DX De Hall of Fame? ¡Oh! ¡Sí chaval! ¡Bam! Sería un espectáculo de cartas ¡Buah chaval! Me encantaría Igual Fulminamos monedas Para buscar a DX Y a China Porque Es uno de los equipos Que a mí de pequeño Me encantaban Me encantaban Dark ¿Cuál? Dam D-A-M Busca Desarrollo De aplicaciones Multiplataforma En Youtube Y los tres primeros vídeos Son los míos ¡Ah vale! ¿Cuál es tu opinión De Chris Benoit? ¿Pero qué quieres que opine? Tío Si está muerto O sea Pues que esto Era buen luchador No sé ¿Qué quieres? ¿Piensas en algún momento Que verdad yo iba a decir Pues una mierda Que se jodan Tío No sé Mr. S-Man ¡Buah! Tío Es que era la hostia Tío DX Me encantaba Encima justo Pillé la época Dorada Tío De DX ¡Buah! Qué bueno tío Con China y todo O sea Mola Mola muchísimo Me encantaba Me encantaba Tío DX Mola mucho tío Que lo pongan en Hall of Fame Por fin La verdad es que estoy muy contento Pero bueno Veremos Veremos Y eso sí Cartitas de Hall of Fame Pa 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 Veremos 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah ah 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 ah! ¡Venga va! Ojito con Velvet and Name Y está a tope Sí señor Bueno el mes que viene Digo El siguiente evento Menos mal Que será Road to Glory Así que podremos tener La carta full heroica De Dean Ambrose ¿Vale? No como el Velvet and Name Que quería conseguir La full heroica La de Velvet and Name Pero con Velvet and Name Me la liaron Pillé el truco Tarde Pillé el truco De hacer las cosas Con Velvet and Name Tarde tío Si no Lo habría hecho antes Y la tendría full heroica La verdad Pero ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ori! 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 ¿Qué pasa? No sé Porque lo Que dicen Que ha hecho Bueno a ver Pero hay una explicación Por eso ¿Vale? Hicieron la autopsia Y todo el rollo ¿Vale? Tenía el cerebro Como un abuelo Totalmente O sea estaba ultra destruido Por todos los golpes Que ha recibido Así que Pues ¿Qué queréis que opine? Hombre Pues lo que pasó Pasó Ya está No se puede hacer Ojo ¡Rusev Day! Ahí está Claro que sí Venga va Que nos quedan poquitas piezas Por supuesto Y tenemos en nuestro gran Heroico de Dean Ambrose No tengo las partidas subidas Así que para nada Así que bueno Pues ya las iré haciendo En el próximo Roto de Lore No tengo ninguna prisa La verdad Sería la primera carta De China Cierto Sería la primera carta De China Y está bastante bien La verdad Está bastante bien Y mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Para la última partida Porque esta no creo que sea Para sacar las piezas No, no, no Claro es que esto no es como un ring domination Nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Ahora cinco rotas en este ring domination Y ni una pro Hostia Ni una pro Pero escúchame Son cinco rotas que en un futuro van a ser pro Piénsalo amigo Piénsalo que se te va a ir muy bien Me he perdido el Talking Dark Apex Edition No me había enterado No pasa nada hombre Ori Da igual Lo puedes ver Resubir luego Ahí está Le cerramos con la roca ¿Habéis visto el trailer Por ejemplo De Hobbs And And Uy ¿Cómo se llamaba tío? Se me ha olvidado tío El trailer que va a salir en agosto La película del spin-off De Fast and Furious Tío Hobbs y Stan No Hobbs y Se me ha olvidado tío Da igual La roca y Jason Statham Tío Va a estar toco Para esa película Hobbs and Shaw Esa es grande Valverde tío Joder Madre mía Se me ha ido el momento La cabeza tío Hobbs and Shaw Ahí está Qué buena tío Me gusta mucho Es pura acción tío Es una peli de tíos Yo al final siempre lo digo Porque al final Las chicas no suelen gustarle Que ojo que hay chicas No empecemos Que si no la liamos Hay chicas que sí que les gusta Pero al final es una peli Esas de ahí De pelea De acción Y tal Está bastante guapa ¿Sale Roman en la peli? Sí Cierto Sale Roman en la peli Contando un poco Historia de Hobbs En sus inicios Así que Veremos Tengo ganas de verla La verdad Es pura acción Y ya está Y pura hostia Y puro Puro coche limpio No tiene mucha historia La verdad Es súper básica Como siempre Y todas las que hay Pero bueno Molan tío Te lo pasan bien Son divertidas de ver Que te deje salir la roca Me quedé Ah vale Que te deje salir la roca Me quedé en el 10.089 Pero la roca Guachapal Qué putada Qué putada Que por cierto Bueno últimamente Está saliendo bastante luchadores De la O en el cine La verdad Y probablemente Mira si me está ocurriendo Haremos un vídeo En un futuro Ojo que pierdo Pues dependemos De nuestro gran Adam Cole Baby Vamos a ver Pero bueno Haremos un vídeo pronto De luchadores Que han salido De las películas Que últimamente Ha salido también Braun Strowman Ha salido en última Que lo dieron también En Oh hemos ganado Salió también En Sherlock Holmes And Watson Que es de las últimas Estas de De comedia Que está ahora mismo En los cines Que sale parte De Braun Strowman Así que bueno Haremos 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 Ojo Venga va Cuatro piezas Por aquí Ojo Pieza Pero bueno Pero bueno Cuánta suerte Estoy teniendo Ahora Sabes Y antes no Tío Ahí está Pieza Y Oh Pues luego dependemos Igual nos sacamos En el siguiente O igual no O igual no Haciendo de Samoano Ahí está Josie Cabredín Que hay A mi esposa Que Que en paz descanse Que mal rollo Me han entrado de repente Tío Le encantaba el peligro De esta forma La verdad es que están guapas Desde que apareció La roca Yo creo que han mejorado Bastante más La verdad Bueno que en paz Descanse Tío Que mal rollo Me han entrado de repente Tío Están guays Las primeras No me gustaban Nada Tengo que decir No me molaban mucho Pero Poco a poco Pues he ido Han ido mejorando La verdad es que yo dejé de verlas Desde la segunda Porque vi las dos primeras De pequeño Y dije Me gustan Pero antes de ver la última Al cine Me vi las recientes Desde que salió la roca Y tal Y la verdad es que están bastante bien Me gustan mucho ¿Uso multiplicadores de la saca? Si, si, si Lo podría usar Y me la saco Pero Tampoco hay ninguna prisa ¿Sabes lo que te digo? Estamos aquí Tranquilitos Vosotros y nosotros Vosotros y yo Y nosotros ¿Sabes? Cuéntale, cuéntale Cuéntale Vosotros y yo aquí Tranquilitos Hablando de nuestras cosas Por supuesto Si al final Si hago esto Al final es un vídeo ¿Sabes? Podría para sacarla Pero la gracia es esto ¿No? Comentar un poquito Con vosotros cositas Sale también Va una de Will Ferrell Ahí está Claro, sí La de La de Sherlock Holmes A Watson ¿Qué lío tengo entre tú? El directo de Kuru Madden, YouTube Rock también Igual me quedo aquí Y luego haber resubido A otros dos Franco, no te preocupes Puedes ir a verlos también a ellos Porque yo lo mío Sí que se va a resubir 100% seguro ¿Vale? De hecho luego le dejó Hasta Rock A Kuru yo le he dado un RT No puedo hacerle host desde aquí Pero bueno Ahí tenéis Madden y Rock NBA La primera la da buena Ni la dos tiene tres Vale la pena Si no hasta la cuatro Ahí está La primera No estaba mal La verdad He tomado una decisión Y no voy a sacar a Becky No, aguántate tío Pero igual te digo Vas a tener que esperarte Dos Money in the Banks Porque el próximo Money in the Bank Tampoco va a ser de nuevo tío Porque va a ser Antes de No, va a ser Fastlane La carta Y va a ser probablemente El último Money in the Bank De Ahí está Va a ser el próximo Money in the Bank De Perdón, el último Money in the Bank De Rota Así que Ojo, eh Vas a tener que esperarte bastante Te aviso, eh Será hasta Rezalmin Sina sigue siendo tu favorito Siempre Tu, tu, tu Claro que esta noche Son los Oscars Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Eh ¿Se sabe cuál es el host al final? No hay host, ¿no? De los Oscars O sea, en teoría No, Jenna No, no German Please ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale Que está hablando en German Amigo No sé hablar alemán Tu, tu, tu Tu Venga, va Eh Primero va a ser De Reservenia Claro, es eso Pero eso Ir a full Claro, pues mira Haces bien Yo de hecho probablemente Haga eso Eh Así que bueno Pues ahí está La de Serra de Watson Ganó la de Reisy A la peor película ayer ¿En serio? Jajaja Es tan mala, tío Hostia puta A ver Tiene Tiene mitad un poquito De ser de las de siempre ¿No? Que es bastante Pues eso De vértela en casa Luego Tranquilamente Ya está No, de ir al cine No lo sé Depende Igual está bien Otra vez la roca Tu, 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 tu A ver No hay host Ahí está Solo las presentaciones De los premios Ni Elia Se debería presentar La gala Con las siguientes Que hay La verdad que sí No hay host Qué fuerte Es la primera vez Que no hay host En una gala de estas Pero claro También manda huevos ¿Sabes? ¿A quién pones tú de host? Si te hunden la vida Tío Luego Ahora hemos hoy Casi rota más En Road to Lord Y me saco la carta Sin problemas Ya, ya va sobrao Tío Ya va sobraete Va sobraete Ojo Atacando a mi Roman Reigns Ahí está Pero quedará Queen Ahí está Por cierto La de Bohemian Rhapsody Me la tengo que ver Veo que ya ha salido Para alquilar Así que me la tengo que ver Tío Que la quería ver En el cine Pero ir solo Igual no me apetece ¿Sabes? Y como nadie quería verla Pues dije Pues nada Me esperaré Cabrones La favorita de hoy Roman Roma Roman Roman Roma Pues sí Seguramente No la he visto La verdad Pero ha ganado Muchos Goya Aparte como presentador Estarán los Vengadores ¿Qué dices? ¡Uuuh! Los Vengadores Tú Thanos Hijo puta Madre mía Los Vengadores Amigos No sabéis Las ganas Que tengo De ver La nueva De los Vengadores O sea No me he visto El último trailer Estoy como loco Esperando a Capitana Marvel Solo porque sé Que luego vienen Los Vengadores No sois las ganas Que tengo Tío O sea Es una locura Os le digo en serio O sea Tengo el puto hype En mis venas O sea Porque no me gustan Los tatuajes Que si no me tatúo El pecho De todos los Vengadores Que hay Madre mía De verdad No os hacéis ni idea De lo que me gusta De los Vengadores O sea Mi película favorita Fue Y acabó Siendo La última De Infinity War Tras todas las que he tenido Todas las que he visto Así que ¡Bua! Ahí está ¡Ojo! 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 Dos elecciones Dos piezas Acabamos aquí O continuamos una partida más Depende de vosotros amigos Depende de vosotros Izquierda o derecha Vosotros decidís ¿Cuál es? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Encima Nos vamos a... Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Sígueme! 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 ¡Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right ¡Por lo que lide! ¡Por lo que lide! ¡Sígueme! ¡Madre mía que vieja es esta! Lo paro ya que me salta el copy Que flipas Vamos a ver Izquierda o derecha ¡Madre mía! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Izquierda siempre, amigos Siempre la mano izquierda En el corazón derecho Y decimos todos juntos ¡Wii! ¡De pollo! ¡Mierda, tío! Me cago en la puta ¡Una partida más! ¡Venga, va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aprovechamos y metemos ahí Spam de Twitter ¡Wii! ¡De pollo! ¡Hostia, qué mal, tío! Pues no, al final no hay presentador Pero el chef José Andrés Dará premio a Mejor Película Pues mira, ahí está Mira que te hemos dicho ¡Qué box está de moda! Yo no soy de izquierda y de derecha Pero soy zurdo Así que le he dado con la izquierda ¡Ay, Dios mío! ¡Esa canción tiene más años que yo! ¡Ya lo sé, tío! Ya lo sé Pero me he acordado eso Ahora mismo ¿Qué quieres? ¡Hostia, la madre que me parió! ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, vaya a estar por aquí! ¡Lito! ¡Ey! ¿Por qué no se ve la captura ahora? Ahí está Vale, qué susto, tío Te dije a la derecha Bueno, bueno, bueno Es lo que hay Es el mejor zurdo de toda España Seguramente, mira Lo que pondré será En otra parte Pondré el chat del directo, tío Porque si no al final La gente luego que lo ve resumido No se entera Y es divertido, tío Es divertido ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que digo Hola, Dipo Hola, Dipo Mira a la derecha O sea, a la izquierda O sea, sería así ¡Ah! Bueno, vamos a sacarnos la cartita Por supuesto Vamos a ver Ahí estamos Pero bueno, ¿qué tal, compañeros? ¡Vamos! ¿Qué pasa, loco? ¡Yii! Ahí estamos Ojo, que cuando acabemos esto, amigos No os vayáis Que vamos a abrirnos el sobrecito Del Team Battleground Que hemos acabado hoy Que, por cierto Tendremos un hueco Que ya está cubierto Que luego tengo que hablar Con el chico Para que se una Que, por cierto Me lo voy a aprovechar Mientras juego la partida Voy a escribirle Voy a buscar a ver si lo encuentro Aquí está Voy a escribirle Se llama Miguel Fredes Ya puedes entrar Sonado RKO Pide entrar Es rota, ¿no? Sí, es rota Ya puede entrar Perfecto Se llama Josh Ahí está Perfecto Así que, bueno Pues tenemos ya el cupito Yeko Yeko Por supuesto ¿Viste? Lo que acabo De comentar Fíjate Dark, yo te acompaño Y te robo La roca Ha sonado RKO Ahí está Uy, 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 uy Que perdemos Bueno, da igual que perdamos Tío, o sea Me da absolutamente igual Vamos a ganar igualmente Amigos Todo el mundo gana en este juego Claro que sí Aunque pierdas la partida No me ataques Ahí está ¡Pim! Ganamos solo con tres cartitas ¿Por qué? Porque somos los mejores Somos los mejores Claro que sí Somos the best Of the best Los Darfans Subimos a Neon ¡Ojo! ¡Qué guay! Pues estáis ya ahí Amigos Ahí tenemos El gran Dinamos Conseguido En el modo heroico Por supuesto Y Está la mejor Heroica ¡Ahí está! ¡Yeah! Claro que sí Claro que sí Da igual ganar o perder Amigos Aquí siempre se gana Eso es lo más importante Y con lo que os tenéis Que quedar Por supuesto Tenemos aquí las cartitas Tenemos ya el desafío ¡Lito! Claro que sí, nos faltaría Pues mira, salvaje o tal, y tenemos las tres Pero nos da igual, no la queremos No la queremos para nada, claro que sí Y bueno, pues aquí está Dinambros lo tenemos por aquí, por supuesto Ahí, ahí, ahí Ahí está, con las partiditas Sin partiditas, subidas, casi nada Pero bueno, es lo que hay Y a darle cañita, compañeros, lo tenemos ya en heroico A tope, así que veremos Danza de la Victoria ¡Hostia! ¿What the fuck? ¿Te habéis hecho un clip? ¿De qué, tío? Madre mía, la especulación En los tickets, ahí está, a ver Encima ¡Ay, la madre que me parió! Lo voy a crear como destacado, ¿vale? ¡Qué bueno, tú! Y me lo voy a guardar, ¿vale? Me lo voy a guardar ¡Qué bueno, franco, tío! Luego lo voy a poner en Twitter ¿La heroica para qué sirve? La heroica es como una mejora de la normal Simplemente es un pelín mejor ¿Vale? Que tienes que matarte para hacer el evento Pero bueno, pues eso soy un ludado de mierda Es lo que hay, amigos Vamos a ver que tenemos por aquí la recompensa del TBG Del TBG Que se ha conseguido hoy Vamos a ver Nos puede tocar una rota, por supuesto Puede hacernos pro Nos puede tocar cualquier mierda Así que... ¡Venga, va! Amigos, todo el mundo con los brazos hacia arriba Ahí está, me parezco canciones de estas súper antiguas, tío Todo el mundo que me ponga esto en el chat Me cago en todo Que nos tenemos que sacar la rota, amigos Tenemos que sacarnos una rota Y que sea pro, por supuesto Que sea pro Así que venga, va ¡Todo el mundo ahí! ¡Venga, Calisto Neon! ¡Joder, qué cabrón! Me cago en la puta, tío Venga, va Rota 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 Vamos a ver Rota Rota Lo voy a abrir como un dinosaurio de estos, ¿vale? Venga, va Vamos, va Sina rota, por favor No la tengo, ¿eh? No la tengo Sina rota, me vale Bueno, ya está Bajar los brazos No hace falta que los rolléis más ¡Mierda! ¡Qué mal, tío! Qué desgracia Me va a pasar a ver Las últimas me han tocado rotas No me puedo quejar Pero bueno O sea, ahora luego Ahí está Y una Neon Biguito contento Ahí, míralo El hombre más feliz del mundo Ahí está El buen Negrete El Negrete que sonríe Ahí está Claro que sí Bueno No me valen para nada Sinceramente Así que bueno Pues ahí se han quedado Tenemos un huevaco de puntos De Team Battleground Que ahí se van a quedar De momento No hay ninguna prisa Pero es que para nada, tío Pero para nada, para nada, para nada Así que bueno Pues ahí está Se lo llevan Por supuesto Sonríos señala Con el dedo Tenemos un montón de puntos Por todas partes La verdad que lo vamos a ir guardando Para el próximo tier Que entonces no lo fundiremos Todo, claro que sí Así que Wigos Pues yo no retrasaría Mucho más el directo La verdad No sé cuánto llevamos el directo Llevamos, mira 36 minutitos Que viene muy bien Para resubirse Por supuesto, luego en directo Así que amigos Gracias a todo el mundo Que ha estado por aquí Hemos ahora No está mal No está mal Espero que luego le deis like Al vídeo cuando se suba mañana Claro que sí Así que nada La verdad Tenemos por aquí La fusión Ya la ha abierto antes Rick La ha abierto antes La fusión Me ha tocado No te voy a decir Que me ha tocado Lo vas a ver en el vídeo El lunes Venga a descansar Gracias, gracias amigos Vamos a descansar La fusión No, ya la hemos abierto antes Compañeros La fusión La hemos abierto antes La podéis ver Por supuesto Así que nada Gracias a todos Y nos vemos mañana Mira, hoy vais a tener ya Toquitar Mañana tendréis este vídeo resumido Y también grabaré las partiditas Bueno, las partidas Los sobresitos del mes Por supuesto Así que nada Esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y host Host al canal de rock Ya mismo